¡Yaki! Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan No me dejas gritar que te quiero con una ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque viste dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que la vida se acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrán que matarnos Te verás, te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandar una carta, mejor ni le escribas Este adiós corazón te lo pido Mirando tu cara chiquitita Si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Mi gusto, me voy de tu spreadshe Mi gusto, jiqui es melo, mi vientre Y solamente Dios del Cielo me lo quita Ser cachanillas tijuaneses, amarte chaparrita Toma en eso, toma en eso que al cabo Y bien, mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo, me lo quita Mi gusto es El amarte Toma en eso, toma en eso que al cabo Mi gusto es Pero chiquitita, yo sé, seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita, yo sé, seguir los pasos A donde estés Aunque me den el abrazo Y que se escuche ese grito chingón y fue su chingada Que viva por siempre la música de Pancho Barraza, sí señor Pero chiquitita, yo sé, seguir amando Pero chaparrita, yo sé, seguir los pasos A donde estés Y aunque me den el abrazo Toma en eso, toma en eso que al cabo Mi gusto es Y que se escuche ese grito chiquitita Aquel que en el campo Tenía su suelita Y amarte Enseñó Y empecé a besarte los labios Y hacerte caricia Después un botón Y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos Y entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces No sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Y amarte Enseñó Enseñó Cuántas cosas han pasado Corazón Desde que tú Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste Hermano Y no volví a saber de ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué Tú Principalmente tú Y grata Que me acuerdas Se te olvidó Que existo Pero hasta aquí a donde tú te encuentres Desde que tú te encuentres De haberme dejado De mi olvido Sienta las ansias de verme Cuánto rientas Cuánto rientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día Sin poder Hacer Nada Notarás Notarás Que el olvido Ha llegado Se vinieron Hijo de su chingada Mare Cuando ella me dijo Que no me quería Fue rico Muy loco De pena y dolor Para saber Ser mi tristeza Quitarme la vida Y entrar a una cantina Para darme valor Sientado en la mesa Tomando tequila Entre una guitarra Y ayer me llorará Me dijo No llores Tú no es grave Tu pena Yo sé que ni que era Donde Vendré a buscar Le puse mi mano Leyó mi futuro Me dijo Ella a verme No vives sin ti Deja la tristeza Y vente seguro Me abres tu mano Serás muy feliz Le di una moneda Salió la guitarra Tomé mi guitarra Y me puse a cantar Tomé más tequila Y grité de alegría Me puse a esperarla Queriendo la más Por presumir A mis amigos Le esconde Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probar Desde tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en tu caso Me dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre dos Quiero desepar La verdad Yo te he dejado De adorar Hay en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre dos Acá entre dos Yo siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Acá entre dos Acá entre dos Quiero que sepas Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Hay en mi triste soledad Y en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá Amén Bueno Échale, échale Borones Siempre te voy a recordar Blaquín Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida La neta La neta Le iba a ayudar Pero Pero Una canción Para toda la rosa Que la ha disfrutado De las grabaciones Que nos tocó hacer Aliz Antonio López Alimoso Se le dio Carlos Arabia Gracias por veras Por apoyar también De nuestros buenos amigos Gracias ¡Adiós, amor! Me duermo Abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora Que no estás Ya no sé dar un paso por ti mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras A quitarme las piedras del camino Y sin ti caí hoy vuelvo a tropezar Cada vez Cada vez Yo no es Yo no es Te extraño más Compadecete mi alma Y yo no me he podido acostumbrar No me he podido acostumbrar Me regresa por favor De nadar de tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre De este hombre Que te ama Salud, salud, salud Que va a seguir el rollo de mi primo Es que esas mareas Mareas Un cadáver Un cadáver Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez Te extraño más Compadecete mi alma Y te extraño más De nadar de tu calor No me hagas perder la calma Porque muere del dolor Poco a poco el corazón De este hombre De este hombre Que te ama Termínala por favor Te quejas La empezaron Y terminó Cada vez Te extraño más Soy un pobre caminante Que no sé Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde voy Ni siquiera ni de dónde voy Ni siquiera ni de dónde soy Bajo solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me creer Ni siquiera muy pequeña Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue A la edad de catorce años Yo pensé en formar mi hogar Yo pensé en formar mi hogar Pero al estar con mi novia Sentados frente al altar Por no ser Por no ser Con nadie No me pudieron Incasar Qué bueno Ánimo, ánimo, ánimo Ya se va este Échale, échale Yo te quiero ir Yo te quiero ir, Rafa Ya se va este caminante Sin rumbo Ni dirección No sé ni de dónde venga Ni sé dónde ahorita estoy Vamo solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Salón, salón La cabeza suelta Hasta Costa Rica, Sinaloa Que cante Lalo Que cante Lalo Y aquí hay Salitos ¿Ves? Pon esto el de micro ahí al lado Pa' que cante, pa' que cante ¿Ves? Le he ido los recorditos De los recorditos de Lalo De allá pa' acá Mi gusto es Y quién me lo quitará Solamente Dios el cielo Me lo quita Mi gusto es De la Marte De la Marte Chia Parrita No perezo No perezo Y que al cabo Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Y yo te de Seguir los pasos A donde estén Y aunque me den De balazo Todo perezo Todo perezo Y que al cabo Mi gusto es ¡Ánimo viejo! ¡Aquí va, seguimos, seguimos! Desde Mazatlán, Sinaloa Hasta Monterrey, Nuevo León, viejo ¡A la gente de Estados Unidos! ¡A la gente de México y de México! ¡Directamente estamos a Mazatlán, Sinaloa! ¡Ánimo! ¡Ánimo viejo! Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir los pasos A donde estén Y aunque me den De balazos No perezo No perezo Que al cabo Mi gusto es ¡Síganme, síganme, muchachos! ¡Ahí va, la recibe! ¿Mi compa qué hará? ¿Quiere, mi compa qué hará? ¡Ya pedí! ¡Échale! Vamos a mandarle un saludo al Coyote Yo sé dónde está Ustedes, no ¡Ahí le mandamos un saludo! ¡Árboles de la Barranca, plebe! ¡Árboles de la Barranca! ¡Árboles de la Barranca! ¡Árboles de la Barranca! ¡Échale! Mi compa Coyote, ¿ahí dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde esté? ¡Que está bien! Que se deje de venir también ¡Y arriba! ¡Ah! ¡Coyote! Y a través de la Barranca Por el que no han remerdecido Y es que no los han regado Con aguas del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Y de esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta alrededor? Esa de vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar ¡Qué le me compa Rafa! ¡Vegina, Concordia, Sinaloa! ¡Chinga de la barra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Haciendo en la barra Lo que sí Yo te aseguro Que te quiero Ya de veras Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Y yo te voy Pa' la barranca A sembrar Surco de arroz Yo pensé Mierda y chamaca Conocé Manco Hernandos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí le va mi compa Abel! Y vámonos pa' Mazamitla viejo Arriba Colima Sí, señor Dicen que los ojos negros Nunca engañan Y que cumplen Y que cumplen Y que cumplen si te dicen Que han de amar Yo quisiera que los tuyos Me quisieran Y me dieran Y me dieran Sus promesas De verdad Cada día Que va pasando Estoy sufriendo Y si piensan Olvidar Y te sufro Más Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir Más Y hay que seguir Viciando Mi compa Chuyo Ortega Ajusta el memo Que se tragan los botes Y puro final ¡Oh, sí, señor! Tú bien sabes Que te quiero Mi prietita No me niegues Tu cariño Y tu mirar En mi pecho Guardo siempre Ese cariño Que dejarte De querer Es por demás Cada día Que va pasando Estoy sufriendo Y si pienso En olvidarte Sufro Más Dejo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir Más 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 ¿Cómo duele a las posiciones de la? ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo! ¡Pero cómo duele, niña! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Mi amor no suele mesos Más Más y más Más celos y entre más se lo más se adoro Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme Las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí su amor forzoso, por mí me quedaron tontos Y también feliz amarte Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y opendido, me he negado a su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con él ya fue en los ojos, me abrazó y me dijo amor Durante Dios Mi universo y mi destino, este amor y tu cariño Ya razona por favor Ay amor Ay amor Ay amor Cómo huele, pero cómo huele ya Y arriba con José Líos y nada Y por amor Y por amor Le lloré como a un chiquillo Para pedirle perdón Como dice Como dice Socorro Lástima Lástima Me negabas tú Ay Dios Ay Dios Se regresó Se regresó Y con él llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Ya no lo vuelvo a hacer Yo te enamoré Me ilusioné Indevidamente De haber sabido No te metías en mi mente Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta yo Se marchitó De tanta pena Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuanto más Te amaba Destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice Y tú tonta Jugaste Con mi corazón Voy a sanar De tu maldad Estoy seguro Voy a querer Voy a querer Y me querrán Yo te lo juro Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Hasta lloró Se marchitó De tanta pena Juro por Dios Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió De experiencia No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Desde Nabolato Y ahí mamá Por Dios Por Dios Que borracho Vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean Cómo le pinto Ay, ay, ay Y ahí mamá Por Dios Y me dicen Enamorado Pero eso no tengo Todos me dicen Enamorado ¿Qué me dices? Enamorado Con suerte A mí se les alonga Yo no me derra Cuando muertes Ay, ay Ay, mamá Por Dios Por Dios Que borracho Vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Y después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean Cómo le pinto Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, mamá Por Dios La vida Ay, 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 그때 Ay, 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 ay Que no tenga marido Van a ser comprometido Cuando resulte panzona Ay, ay, ay Y ahí mamá por Dios Por Dios que vos la chonemos Que me siga la tangora Que me toque en el que lidé Después el niño perdido Y por último el chorito Para que lea como le digo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, pa' llegar a ser mil Dos mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay Ay, ay, ay De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Las panceras lloran por su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La acérica del hambre Que estaba en el patio También se cayó Me prestarás Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Lo triste que está Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se prendió el cerro Coditito se acabó Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y ya no hay palomas Ni flores Ni aromas Todo se acabó Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre la cuidaba Ay, 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 ay Los peones y arrieros Toditos se fueron Y ya nadie quedó Y por eso soy triste morena Por eso me pongo Muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos En aquel lugar Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al vecino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Más de pronto mi vientre gran gente Más de pronto mi vientre gran gente Más de pronto mi vientre gran gente El padre embustero, gente hipócrita, ruina, anidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amándolo y me amo el entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cari, sincero destino Y he labrado mi propio destino Coletiendo la mano al amigo Pero un rico jamás me humilló Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres padres trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Así crecí, sin ignorar el llanto No fui a la escuela yo a perdido en grande Para esas cosas no alcanzaba el pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Si hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a ese pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera Aunque volviera ya a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo Que he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Vamos a hacernos otra canción Neta que Hasta ganas de llorar me dan con esos temas Pero de mi modo pariente Así es la vida Y el sentimiento El sentimiento que salga mi compa La que sigue infierno viajó Música Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando He pasado mi vida tomando Se los juro que de hoy en adelante Me verán Me verán Me verán Nada más tomando Un día voy para arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba Y nada me importa El día en que muera yo Salud 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 Yo no quiero oírles llorar Lo que quiero es que lleven la banda Para oírlos a todos cantar Si algún día de veras me quiso Y que salga de su corazón Quiero oírles a todos muy fuerte Que me canten esta humilde canción Un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Ándale pues Si te piensas marcha No voy a detenerte Solo déjame contarte Tres recuerdos Que se me vienen a la mente Y si de plano Migue cerca con dejarme Los besos que me diste Los arranco de mi piel Te juro que lo hago Aunque no lo quieras hacer Si te acuerdas Cuando te besé aquella vez A punto de amanecer Como fue Estabas temblando Y de mi mano Te aferrabas Si te acuerdas Si te acuerdas Que te conocí en el café Y al mirarme en tus ojos Fue Que te decía Estabas nerviosa Y la mirada Me bajabas Me bajabas Y si de plano Y olvidaste Nuestras noches Encerrados Que no se te olvide Que tú misma Prometiste Quedarte A mi lado Y que no se te olvide Si chiquita Si te acuerdas Cuando te besé Aquella vez A punto de amanecer Como fue Estabas temblando Y de mi mano Te aferrabas Si te acuerdas Que te conocí en el café Y al mirarme en tus ojos Fue Que te decía Estabas nerviosa Y la mirada Me bajaba Y si de plano Y olvidaste Nuestras noches Encerrados Que no se te olvide Que tú misma Prometiste Quedarte Quedarte A mi lado A ver Yo pensaba en ti Antes de pensar en ti Mientras tú jugabas Yo Yo Los mejores besos Que tenía mi boca A ti te los daba Mientras tú jugabas Yo te entregaba Porque imaginabas Porque imaginabas Que al igual que yo Tú me necesitabas Hice lo imposible Para compraser Que ahí nada Te faltará Mientras tú Jugabas Jugabas Chiquitita Y pensar que hice Hasta lo imposible ¿Por qué? Hice ser el dueño De todos tus sueños Mientras tú jugabas Mientras Yo Me enamoraba Los mejores besos Que tenía mi boca A ti te los daba Mientras tú jugabas Todos te entregabas Porque imaginabas Que al igual que yo Me necesitabas Hice lo imposible Para compraser Y nada te faltaba Mientras tú Mientras tú Mientras tú jugabas Ánimo viejo Que siga la pisteadera A tomar Mientras tú Mientras tú Mientras tú Mientras tú Mientras tú Que cosas Hacen los grandes Hacen los grandes Tienen que girar Porque muchos Porque muchos La procesan Pero quien La compre Es más Esto sí Que es buen negocio No me lo van a negar Mientras tú Mientras tú Mientras tú Mientras tú Le ha echado el guan De la ley Le va a ser el número uno Del cartel Del cartel de Merellín Hoy se encuentra Tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron Las influencias Destronado Si hay al rey Cinco millones Del dólar Le ofreció A sus captores Porque lo dejaran libre Como en otras Ocasiones Más no le dieron Quebrada Por órdenes Superiores Ánimo, ánimo, ánimo Plávez No se agüítenme Ánimo Ahí le van para todas Las mujeres bravas A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las morías Se hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Milo Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del cariño Tú no te puedes casar Tú no decías que me amaba Que era cuestión de esperar Que era cuestión de esperar Después que no me amaba No digas que no me quieres No digas que no me amaba No digas que no me amaba Corazón Corazón No sabía que estaba armada ¡Suscríbete al canal! 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 Aquel carro lujoso de mar que me presumía Sabrá Dios quien se lo habrá prestado si él ni bici tenía Típico, ahí viene la rocona Típico, el güey que te perdona Típico, el güey que te perdona Típico, el güey que te perdona Conmigo yo a saber Conmigo yo a saber Conmigo yo a saberlo y le sigo amando Igual que el primer día Conmigo yo a saberlo y le sigo amando Conmigo yo a saberlo y le sigo amando Conmigo yo a saberlo y le sigo amando Igual que el primer día Conmigo yo a saberlo y le sigo amando Algo que ya no tiene el recodo pero tenemos nosotros Y aquí Porque soy como soy sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura Conmigo yo a saberlo y le sigo amando Conmigo yo a saberlo y le sigo amando Porque en mi ser dinero en el mundo Me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Conmigo yo a saberlo y le sigo amando Pero sé que en el fondo De tu alma me estás adorando Y arriba Tijuana baja California y Pesuchimán Yo no puedo pensar que la vida se acabe Ni el dinero ni nada ni nadie Podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas Tendrán que matarnos Si te verás de más Me lo dices de frente Y si piensas mandar una carta Me corre y le escribas Este adiós corazón te lo pido Mirando tu cara chiquitita Si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Yo no me digas Ay, 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 agua Macho Como te quiero, cabrón Arriba Tijuana y Pesuchimán Me gusta 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 Mi gusto Mi gusto es Seguir los pasos Seguir los pasos A donde estés Aunque me den Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Por siempre Por siempre La música Me gusta Me gusta Me gusta No sabes No sabes No sabes No sabes quién soy Pues yo soy Tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Que amar Que amar Cuantas cosas han pasado corazón Desde que tu Me dejaste Sabrá Dios Cuantas cosas Desde que me dejaste Completamente triste Hermano No podías saber de mi jamás Desde que tu te fuiste Y yo seguí esperando Llegándote mi amor Y sin saber por qué Tu Principalmente Tu ingrata Que me acuerdas Se te olvidó que existo Pero hasta aquí A donde tú te encuentres Te ha venido a dar de mi olvido Cuando sientas las ansias de verme Sientas las ansias de verme Sientas de haberme dejado Sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día Sin poder hacer nada Notarás Notarás Que el olvido ha llegado No 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 Para darme valor Sentado en la mesa Tomando tequila Entre una gitana Y al verme llorar Me dijo no llores Tú no es grave tu pena Yo sé que ni creer Donde vender a buscar ¡Adiós, tío! 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 ¡Adiós, tío!